La, 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 la... Siempre juntos, siempre unidos por la fuerza de fiesta Todas las bandas siempre unidas hasta la eternidad Uniendo en la tierra hay mucha gente que tenemos que ayudar Uniendo en las manos hacemos la fuerza pa' poder ayudar Un lamentable rompe un romero nunca terminará Siempre juntos, siempre unidos hasta la eternidad Siempre juntos, siempre vivos por la fuerza de fiesta Todas las bandas siempre unidas hasta la eternidad ¡Gracias! 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 Siempre juntos, siempre unidos por la fuerza de fiesta Todas las bandas siempre unidas hasta la eternidad ¡Gracias! Siempre juntos, siempre unidos por la fuerza de fiesta Todas las bandas siempre unidas hasta la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!